Música Me gustaría saber vuestra valoración sobre la asistencia al Congreso y las temáticas tratadas. Estamos muy satisfechos, hemos conseguido una cifra de en torno a 150 asistentes y el desarrollo del Congreso está siendo fantástico, no ha habido ninguna coincidencia y los asistentes están muy motivados, las ponencias de ayer por la tarde fueron bastante exitosas, hubo mucho debate, hubo controversia, hubo discusión, que es de lo que se trata y el día de hoy estamos disfrutando de la ponencia principal de Alberto Cecilia y el doctor José María Soláez Feito y está siendo un auténtico dereite para los sentidos, están hablando de cosas muy interesantes y poniéndonos muy al día en hacia dónde mira la profesión y cuál es el futuro de la economía. La elección de la temática, los retos del sector anterior, ¿veis que tiene una aceptación por parte de los profesionales? Sí, sin duda el enfoque estético, máxima estética cuando tratamos dientes anteriores es siempre un reto para nosotros y estamos viendo hoy con el doctor Cecilia cómo minimizar el número de intervenciones, el riesgo para nuestros pacientes y además conseguir resultados estéticos es el reto y es, como decía mi compañero, hacia donde mira la profesión, ¿no? A hacer todo con el máximo cuidado pero con los máximos resultados también. ¿Cuál es el perfil de los asistentes a la reunión en esta ocasión? Pues es un perfil bastante heterogéneo, tenemos desde estudiantes de pregrado hasta catedráticos y profesores de universidad, directores de máster, pasando por estudiantes de posgrados, de posgrados varios, fundamentalmente de periodoncia e implantes, pero también hay posgraduados en estética, en prótesis y en otras especialidades y más o menos, pues como te digo, es un grupo variado, no solo de estudiantes ni solo de profesionales. Estamos muy satisfeitos también con la anuncia porque es más enriquecedor cuando tenemos un grupo así de heterogéneo. ¿El enfoque interdisciplinar se está consiguiendo tanto en asistencia como en ponentes? Yo creo que sí, sobre todo la ponencia que nos lleva ahora, que nos va a hacer el doctor Suárez Feito, va a explicar eso que decíamos de cirugía mínimamente invasiva, ¿no? De resultados estéticos desde el punto de vista del dentista que hace las restauraciones, desde el punto de vista del dentista que hace la prótesis. Entonces, los asistentes también son un grupo heterogéneo, como decía Juan, pero es que la temática está también muy heterogénea. Vamos a tratar desde distintos puntos de vista la realidad que es el paciente global y estamos muy satisfechos porque estamos viendo distintos puntos de vista y distintas disciplinas que se unen, como decía, en el paciente. En cuanto a la exposición de pósters clínicos, ¿cuál es el balance y cómo estáis viendo el nivel? Me estábamos deseando oír esa pregunta porque la verdad es que el concurso de pósters precisamente representa el éxito de la reunión. Hemos recibido nada más y nada menos que 55 pósters. Es la cifra de pósters más alta recibida hasta la fecha en SEPA Joven y estamos realmente contentos con esta respuesta que ha tenido el concurso de pósters SEPA Maxilaris. El premio se va a nombrar precisamente en estos momentos y a las que, como le digo, es un balance más que positivo y da muy buena cuenta de la aceptación que tiene este Congreso SEPA Joven. Yo quería añadir a esto que, teniendo en cuenta que tenemos 150 asistentes, que la mitad de los asistentes, perdón, un tercio de los asistentes traiga un póster, significa también o da un poco la idea del interés, ¿no? No solo por escuchar, sino por venir a un foro que crea un debate que te permite a ti exponer también tus casos clínicos o tu investigación y el alto nivel científico de los pósters también es de destacar. ¿También es de temática variada en los pósters o, sobre todo, periodoncia? Bueno, la temática fundamental era periodoncia, implantes, pero también tratados desde un punto de vista interdisciplinar. Entonces, en los pósters podemos encontrar, fundamentalmente, cosas de cirugía, periodoncia, implantes, pero también temas de restauradora que son muy importantes, de prevención, de interrelación de periodoncia y medicina. También, desde tomar impresiones, hay trabajos muy variados. Sí, fruto también de esa heterogeneidad de los asistentes, también de los pósters. ¿Cómo valoráis el aliciente del premio? Lo valoramos fantásticamente bien y agradecemos desde aquí como coordinadores el apoyo que da Maxilaris al Congreso, porque, desde luego, es un aliciente muy interesante para los estudiantes y tener un estímulo más allá del propio trabajo científico, un estímulo con una dotación económica de 1.500 euros. Es algo que, desde luego, como podéis comprobar, tiene tirón. Así que agradecemos mucho el apoyo y la apuesta que hace Maxilaris por ser para joven. Como veis, sirve de mucho. Sirve de mucho, la resulta. Sí, quería destacar también que, para participar en los pósters, el investigador principal o el defensor del póster tiene que ser menor de 30 años. Entonces, es importante también eso, ver que los jóvenes están involucrados en presentar. Por supuesto, el aliciente económico es muy estimulante, pero además que se han volcado con este certamen de SEPA Maxilaris, ¿no?, de los pósters. Muy bien, muchas gracias. A ti. Gracias.